Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla, en este caso va a ser un coloquio, una charla entre amigos, sobre respuestas y preguntas de la educación de tu cachorro. Hoy tenemos con nosotros, bueno ya muchos de los baucaneros lo conocéis, a Isa Carabias y a EducaBanes, que son dos de nuestros profes del curso Mi Cachorro y especialistas en educación temprana. Chicos, bienvenidos, ¿qué tal estáis? Hola, muy bien. Hola, muy bien. Bueno, pues si queréis, es lo que la gente se nos va conectando, voy a entrar aquí en Facebook, que ya habéis visto que hemos ido con un poquito de retraso, porque ya sin que sirva de precedente, hemos vuelto a tener nuestros problemas técnicos, menos mal que nos dedicamos a la educación de perros y a la informática, porque de 10 veces que lo hacemos, 10 veces nos da pequeños problemas, no debe ser muy difícil, pero es verdad que como a mí me gusta ser especialmente perfeccionista, pues cada día intento hacer una cosa diferente y cada día la pago una cosa diferente, eso también es importante en la vida probar, pero bueno, solo han sido unos breves minutos de espera, al final nos hemos podido conectar bien, espero que nos estéis viendo y que vayáis dejando aquí abajo vuestras preguntas sobre lo que queráis, lo que queráis que haremos hoy de lo que es la educación de vuestros cachorros, sobre todo, bueno, pues descargar todo lo que tenemos aquí, os hablaremos, sí, por supuesto, del curso que empezamos este fin de semana en Valladolid y Salmanca, porque es muy buena idea apuntarse a un curso de cachorros y si es en Baucán mucho más, pero porque es importante que os mentalicéis que la educación de un cachorro empieza desde el día 1 que entra en nuestra casa y nos mira así, ¿vale? Hasta el día realmente que se muere, pero hasta los 7 meses es un periodo crítico. ¿Quién nos lo va a contar? Lo vamos a contar nosotros, que nos dedicamos a ellos, pero lo podrían contar los que por desgracia decenas y decenas de perretes nos han llamado en los últimos meses y medio de dos meses de perros jóvenes entre 9 y 15 meses que han pasado el confinamiento en su casa sin estímulo, sin educación, sin trabajo, no me refiero a educación de sentar o tumbar al perro, sino dándole lo que de verdad necesita un cachorro y que ahora se encuentran con problemas de miedo, inseguridades, reactividades y agresividades entre ellos, muchas veces por miedo, una cantidad de casos de ansiedad por separación enormes, por no haber conseguido que los cachorrentes se queden solos en casa, porque claro, no podíamos salir, pues estaba un poco feo el bajarnos a tomar una caña al bar de abajo cuando primero estaba cerrado y después dirían, ¿qué estás haciendo? No, es que estoy educando a mi cachorro. Bueno, seguramente el policía hubiese empatizado contigo, te hubiese puesto la correspondiente multa, pero hubiese hecho una cosa, que a día de hoy esos cachorros hubiesen aprendido a quedar solos y esos problemas que ahora mismo se encuentran a los tendrían. Para eso estamos, para que vosotros en unos meses tengáis un perro feliz y equilibrado y que la gente os diga, ¿qué suerte has tenido? Y tú le digas, es que he entrenado mucho, me he preocupado mucho de su educación. Y le dirás, sí, sí, pero ¿qué suerte has tenido? Bueno, pues es verdad, he tenido suerte. Cuando es culpa, cuando el perro se porta muy mal, es culpa tuya, pero cuando el perro es un perro ideal para convivir, disfrutar de él, pues ha sido culpa de la maravillosa, del maravilloso azar. O sea que, bueno, pues nada, no estamos ni para una cosa ni para la otra, pero sí para conseguir familias humanas, familias felices que convivan de una manera agradable, disfrutar juntos. Y esa palabra que tanto les gusta a los más técnicos del adiestramiento, que es ser feliz. Bueno, pues nos disculpamos por querer ser felices con nuestros perros, pero nosotros sí, nosotros queremos ser felices. O sea que lo primero, vamos a dejar que se presenten aquí nuestros dos compañeros, nuestros dos profesores, y diréis, bueno, pues es que entonces educación de cachorros serán los que menos saben, porque se educan cachorros y los demás trabajan perros que han mandado a la gente. No, todo lo contrario, justo por el buen trabajo que hacen ellos, conseguimos que la gran mayoría de perros que pasan por Bauca en los cursos de cachorros no nos tienen que visitar en el futuro con problemas de comportamiento. O sea que, bueno, Isa, te presentas un poco, nos cuentas quién eres y sobre todo, qué es lo que más te apasiona del mundo de los cachorros. Buenas a todos, yo soy Isa, como ha dicho Pedro, ya muchos me conocéis, ¿vale? Estoy dando el grupo de cachorretes en Salamanca y, bueno, a mí la verdad es que de los cachorros siempre me ha gustado todo, ¿vale? Al final los cachorretes son verdaderas esponjas que van cogiendo todo lo que les... Por supuesto, al ritmo del cachorro, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta que es un cachorrete, van adquiriendo todo lo que les vamos enseñando de una manera muy divertida, porque todo lo que vamos a ir enseñando va a ser un juego, va a ser algo que va a ser divertido tanto para el cachorro como para nosotros. Entonces, realmente creo que disfrutamos, la gente que ha venido en los cursos creo que también lo puede decir, disfrutamos ambos, disfruta el cachorro, es divertido, hay tanto juego con nosotros, comunicación, diversión con nosotros, diversión con otros perros. Entonces, creo que lo divertido es ir construyendo juntos ese camino realmente, no buscar unos resultados en concreto, sino disfrutar del camino hasta llegar a los mejores resultados que podemos tener, que cada perro es un mundo, ¿vale? Cada perro, al final igual que nosotros, es de una manera diferente. Entonces, lo importante, lo divertido creo, es ir disfrutando juntos ese camino que vamos a ir compartiendo. Claro, o sea, que nos quedamos con esto, que lo más importante es disfrutar de un perro, andar ese camino juntos como un equipo que somos, nos olvidamos de esas frustraciones por no saber hacer cosas bien desde el principio, nos olvidamos sobre todo de educar en base a esas técnicas dominantes y muchas veces buscando la sumisión del perro, que muchas veces los humanos las hacemos porque damos por hecho en nuestra cabeza que la manera de educar a un perro es eso, porque si no todo el mundo nos dice que es así, pues hombre, a lo mejor es que eso es así, pero la realidad que no, porque como no es así, cada vez ya más personas ya sabemos que la educación se puede basar en base a, bueno, sí, límites, reglas, pero haciéndolo agradable, haciéndolo divertido y basándonos en la comunicación. Claro, es importante crear el vínculo con el cachorrete, de aprender a disfrutar juntos, de que yo quiero que mi cachorro esté conmigo porque quiera estar conmigo. Quiera estar conmigo, no por miedo, genial. Bueno Edu, pues buenas tardes, te presentas aquí a esta audiencia que seguro que es minoritaria porque después se va a multiplicar por 10 a lo largo de la noche en modo Netflix. Yo soy Edu, me conocéis menos que Isa, obviamente, llevo menos tiempo, pero me dedico a dar el curso de cachorros en Valladolid. Sí, aparte de todo lo que ha dicho Isa, que ha definido todo el curso de cachorros, a mí también me gusta el ver cómo evolucionan los perretes y las personas con su vínculo con los cachorretes. Empiezan sin saber, pero poco a poco van cogiendo más cariño, les gusta más estar con el perro y vienen más contentos a clase. Eso es algo que la verdad mola mucho y la evolución de los cachorretes como empiezan el primer día y como acabo en el último es bestiar. Mola mogollón ver el cambio evolutivo de los perretes en ese aspecto. Sí, eso está claro. Cuando empezamos al final, bueno, nosotros estamos vendiendo lo bien que lo hacemos nosotros, se muestran vídeos que se ven ahí, pero la realidad es el día a día y cuando llevamos esa visión de ir aprendiendo a andar el camino juntos, es verdad que muchas veces las familias vienen con ese pequeño gremi extraterrestre que no sabemos por qué hace las cosas y cuando empezamos a entender qué pasa y por qué están pasando las cosas es mucho más fácil de caminar juntos, después, claro, en base a la comunicación. Al final, para mí, uno de los secretos al final de lo que obtendría cualquier escuela buena de educación de cachorros es aprender, uno, a entender al cachorro, dos, aprender a comunicarnos con él y a partir de ahí ya prácticamente todo ya es mucho más fácil porque creas una vía de comunicación. El problema es cuando no hay esa vía de comunicación y decir, yo no tengo boca, tú no tienes orejas, vamos mal, no tengo un problema, pero aquí creamos ese canal de comunicación y a partir de ahí creo que es mucho más fácil. Bueno, ahora le voy a preguntar, mira, algo que acaba de hablar, ¿vale? ¿Cuál crees que es el mayor problema por el que las personas todavía no están concienciadas de tener un cachorro y desde el día uno, bueno, el día uno no, ¿vale? Esto empezaría incluso mucho antes en la selección del cachorro, me da igual adoptado que he comprado, de saber cómo soy yo, saber qué seleccionar, qué tipo de individuo seleccionar, ya no solo la raza, pero ¿cuál es el mayor problema? Por el que tenemos un cachorro que entra en casa y la gente se piensa que por darle el pienso y darle un toque cuando el perro, por ejemplo, hace pis, que por supuesto encima no funciona para nada, que no necesitan educar a ese perro. ¿Cuál crees que es el mayor problema por el que la gente todavía le cuesta mucho más? Aunque salvando distancias, hace años nos costaba abrir un curso de cachorros, una barbaridad y ahora tenemos adjuntados pues más casi 15 cachorros a los cursos que está bastante bien. ¿Por qué crees que todavía falta ese pasito adelante? Bueno, aparte de lo que has dicho tú de la comunicación, que mucha gente no acaba de comprender lo que dice el cachorrete y saberse comunicar con él, sobre todo la socialización con el entorno, perros, personas, ciudad, campo, un poquito de socialización, un poquito, mucha socialización es muy importante y mucha gente no lo tiene en cuenta. Se piensa que por eso, darle un buen pienso, cuidarlo, mimarlo, que sí, es muy importante, pero la socialización para que luego no tenga miedos a la larga es muy importante también. ¿Y ese punto entonces, qué habrá ahí? Porque al final hoy en día tú tienes un hijo, una hija y sabes que desde pequeño pues a la guardería o al colegio que tienes que hacer cosas. ¿Por qué crees realmente que las personas todavía no tienen ese punto de concienciación? Bueno, aparte de no saber muchas veces cuáles son las necesidades, que es lo que me están diciendo. Claro, no saben que una de las necesidades más importantes es presentar el entorno en el que vive de una manera correcta. Porque una manera correcta no es lo bajo al pipi cani que corra con 20 perros y el primer día le peguen dos revolcones. Bueno, aparte de, lógicamente, por falta de conocimiento, ¿por qué crees que todavía nos falta ese asiento adelante? Lógicamente, esto no solo lo hace Baucán, esto lo hacen a través de los veterinarios, de todos los compañeros que tienen escuelas y son administradores caninos, lo hacen la gente a través de redes sociales, porque le he hecho redes sociales, con toda la capacidad que tenemos de compartir información, ¿por qué todavía no hemos llegado a ese punto? ¿Tú qué crees? Bueno, pues, entre las redes sociales y los parques caninos hay mucha desinformación. Se piensa la gente que todo el mundo sabe de perros y no es de todo cierto. Hay cosas que, más que ayudar, empeoran la situación. Entonces, pues, es un poco complicado en ese aspecto y la gente aún no ve del todo la importancia de socializar, de que alguien te enseñe de verdad a cómo hacer las cosas, que puede parecer fácil y, bueno, en algunos casos puede que sí y otros que va a ser que no, que necesitas ayuda, depende del perrete y para eso están los profesionales, como hay profesionales en el mundo de la educación de los humanos, los profesores, también los hay en el mundo canino y en muchos otros aspectos. Entonces, dejarse guiar por la mano de un buen profesional es muy buena idea. Vale, ¿y tú, Isa, por qué crees dentro de esto? Esto no, por supuesto, no nos estamos creyendo que nosotros estemos en otro nivel, ¿vale? Sí que estamos a otro nivel de conciencia en la educación canina porque, lógicamente, lo percibimos de otra manera. O sea, que aquí no estamos diciendo que nosotros que entendamos lo importante que es educar a un cachorro, seamos muy buenas personas y los demás sean unos maltratadores porque no tengan esa conciencia de la importancia de la educación canina, ¿vale? O sea, que para nada, o sea, que respetamos todas estas personas que nos estéis viendo en esta clase de cachorros ahora mismo y no tengáis la más mínima intención porque creáis en vuestro interior que de verdad no lo necesitáis y si de verdad lo creéis que no lo necesitáis es que no lo necesitáis, por lo menos eso es vuestra creencia, vuestra percepción actual que, por supuesto, respetamos, o sea, que nadie se sienta atacado por esto pero debemos de decirlo porque para eso están estas redes sociales para poner boca por lo menos nuestra opinión que, por cierto, queremos los comentarios sobre todo con las preguntas si queréis poner comentarios de, oye, yo no estoy de acuerdo, tengo un cachorro y no me hace falta porque me veo tres vídeos de César Millán y dos de Borja Caponi y soy la pera, ¿vale? Soy la pera y si me hago encima uno de CCC ya soy adistrador profesional, ¿vale? O sea, si creemos en eso, perfecto o me compro un libro de Educa tu perro en siete días pues también, o sea, que también respetamos a esas personas aunque no lo compartimos. ¿Por qué crees tú, Isa, que también llevas con nosotros un montón de años? Además, pues como muchos de nosotros que empezamos, bueno, después nos contaremos un poco la historia de cómo empezamos, pero empezaste también con Kenia, si no recuerdo mal, con cinco o seis meses. ¿Por qué realmente la gente que en su casa tiene ese cachorro todavía no tiene una concienciación del cien por cien de tengo un cachorro o me tengo que apuntar a una escuela? ¿Por qué crees que pasa eso? Creo que es un poco por la desinformación que hay y un poco también por lo que tú acabas de decir de los programas de la tele, de los parques de perros, que todo el mundo se cree que tiene conocimientos cuando realmente lo que te están mostrando no es tanto la realidad. No aprendes todos esos programas que te enseñan en la tele educan a base del miedo, de no hay una comunicación con el perro, no hay un vínculo, no hay un querer estar juntos y al final en el momento en donde se chocan esas cosas no voy a crear una buena base con el perro. Entonces, si no tengo una buena relación con el perro al final hago esto porque me lo ha dicho no sé quién, hago este porque me lo ha dicho por el otro lado. Entonces, hay mucha gente y eso sí que ha venido gente a los cursos de mira, he probado cosas que he ido escuchando de varios sitios y no consigo nada y ya no es que no consiga nada es que está empeorando mi relación con el perro. Entonces, no quieres que empeores tu relación con el perro, entonces es mucho mejor un profesional que te vaya ayudando a ir reforzando este vínculo poco a poco que es fácil si luego realmente es fácil, es como con cualquier niño si le pones un poquito de lógica, yo comparo mucho la educación canina con la educación infantil, ¿vale? Comparo mucho siempre la gente que ha venido conmigo a los cursos, siempre hago mucha comparación entre niños y perros. Lo que pasa es que muchas veces pues eso, escuchas muchas cosas, la gente se cree que sabe hacerlo y luego se está dando cuenta que realmente lo que está estropeando es la relación que tiene con el cachorro. Claro, pero al final es eso, tienen una realidad, una realidad que se da en creencia de que al perro cuando hace esto da la vuelta, un dominas down, un mordisco de la madre, darle aquí, darle de la otra manera, es realmente el problema que no están utilizando la lógica porque muchas veces las creencias si están muy instauradas no son racionales, son irracionales, porque se supone que es así, como se supone que es así, pues vamos a hacerlo y ya veremos lo que pasa, ¿vale? Después sí que me gustaría, ¿vale? Estamos esperando la primera pregunta, tendrá premio aquí, además lo vamos a nombrar al que nos haga la primera pregunta, socio honorífico del día de hoy, ¿vale? Si no las podéis poner después pero después no las vamos a contestar, ¿vale? Os daremos la gracia por la opinión pero todas las preguntas y respuestas que queráis de cachorro las vamos a contestar en este espacio, ¿vale? Si después queréis preguntas pues podéis ir poniéndolas pero realmente no podremos ir a cada caso porque nos llevaría una explicación exhaustiva grabar un vídeo de 10 minutos y lógicamente no lo vamos a poder hacer, o sea que estamos aquí en este rato, después si lo veis y tenéis dudas pues bueno, podéis escribirnos, ¿vale? Podéis buscar nuestra información que ya tenemos por ahí también en nuestras redes sociales, en nuestra página web pero después ya no se van a responder preguntas, o sea que aprovechar este rato y lo vamos a hacer. Bueno, pues ahora quiero cambiar un poco de tema y me gustaría hablar sobre otros conceptos que es lo que entendemos por obediencia, obedientes, cachorros obedientes porque también recibimos muchas llamadas que muchas familias están humanas que están convocidas de que su perro es obediente porque un textual se sienta, me da la pata y se sienta delante del comedero hasta que yo le digo ya. Si eso al año no lo escucho 300 veces en ese orden no lo escucho ninguna y me parece normal porque también las personas tienen una percepción que un perro obediente con tres meses es un perro que se sienta, se da la pata y se sienta delante del comedero. ¿Qué más es la educación de un cachorro? Edu, cuéntanos. Espera un momento que tengo visita. Muy bien. Vale, Isa, pues vete contándonos tú qué es más la educación de un cachorro aparte de sentarse, tumbarse o darnos la pata. Cuéntanos. Vale. Para cachorros a mí, antes que todo eso hay muchísimas cosas más importantes, ¿vale? La socialización que ha estado diciendo antes Edu, aprender a jugar lo veo muy necesario en un cachorro, ¿vale? Con un buen protocolo de juego, enseñamos, creamos vínculo con mi cachorro y de una manera divertida enseñamos unas normas sociales. Cuando juegas con un niño al fútbol, a baloncesto o a cualquier deporte, me da igual, hay unas pequeñas normas y no por eso no deja de ser divertido el juego. Entonces, de una manera muy agradable estrechamos ese vínculo con el perro, le empezamos a enseñar unas pequeñas normas y simplemente coge el juguete y suelta y le vuelves a coger que tampoco estoy hablando de normas muy difíciles. Entonces, lo considero muchísimo más importante para un cachorro. Veo mucho más importante que un cachorro aprenda a pasear sin ir tirando de la correa que al final eso no es agradable ni para el cachorro ni para nosotros, ¿vale? Que el humano siempre se pone en su punto de vista. Es que voy muy mal porque el cachorro va tirando. Ya, ya, pero es que el cachorro tampoco va a gusto yendo tirando. Entonces, mucho más necesario que mi cachorrete aprenda con un arnés a pasear sin tirar de la correa. La llamadita, pero luego también importante, es un cachorro. ¿Cuántas veces nos llaman a nosotros y por X o por B no vas en ese mismo momento? Estoy haciendo esto, espera dos segundos que ahora voy. Y muchas veces con el perro no somos capaces de esperar y estoy hablando de segundos, dale dos o tres pequeños segundos al perro si no hay ningún peligro, lógicamente. Y vamos a enseñar bien esa llamada, vamos a aprender esa comunicación para enseñar a mi cachorro a venir, que la gente se frustra mucho porque suelta al perro y el perro no viene. Claro, ¿le has enseñado a venir lo primero? Claro, sí, 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 así es. El saludar tanto a perros como a personas, eso también la gente se lía con el sienta, sienta, sienta y ahí ¿de qué te sirve sentado si el perro está nervioso porque quiere saludar? Simplemente vamos a enseñar a mi cachorrete a saludar tranquilo. Entonces, realmente más que el sentado y la pata y lo que tú dices, hay muchas más, muchas cosas muchísimo más importantes para un cachorro que aprende a gestionar esas emociones que le pasa al cachorrete, lo que es un cachorro, quiere jugar, quiere acercarse, entonces vamos a ir enseñando poquito a poquito eso a mi cachorro, pero no una obediencia como tal porque un cachorro es un cachorro, tengo que adaptar la educación a la edad que tiene mi perrete. Claro, sí, mira, nosotros ahí hemos tenido dos situaciones, dos puntos de impresión ahí en la educación de la programación de nuestros cursos, una fue cuando decidimos quitar los castigos como tal, el no, aunque sea solo un simple enfado, en el curso de cachorros, ¿por qué? Porque claramente vimos que enseñábamos un 1% lo que era utilizar el no, un 1%, y la gente estaba continuamente no, 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 y otro fue el punto de inflexión cuando decidimos que ahora lo hemos vuelto a meter un poco más en juego y estabilidad de enseñar las posiciones y no enseñábamos el sentado y el tumba en nuestro curso de cachorro para evitar que la gente estuviera con el sienta, 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 y de aún así los cursos, aunque no lo enseñábamos, lo hemos empezado a volver a enseñar porque para nosotros es un 0, 0,1% del curso, las posiciones, porque la gente está continuamente sienta, 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 y quiere basar la educación en base al control y sus inseguridades. Si un perro puede estar tranquilo, sin necesidad de estar sentado, tumbado, tiene que aprender a estar tranquilo y por eso no podemos estar con el sienta, 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 que cuando yo veo la cara de agobio que muestra muchos cachorros, si supiera lo que está pensando tu perro, no estaría sienta. La lógica que tú decías antes, ponte un poquito en el lugar del perro, tú estarías cómodo yendo con alguien de paseo que te esté todo el tiempo, sienta, sienta, que no te deja ni respirar, que no te deja ni parar a saludar a alguien, ni parar a ver algo. Realmente, cachorrete, más o menos. Es un agobio, yo cuando me agobio viendo una persona, digo, si yo me agobio, vale, pues las personas empatizo relativamente poco, bastante más que hace años, pero con los perros tengo mucha capacidad de empatizar, quiere decir, soy capaz de sentir lo que ellos están sintiendo en muchos momentos y no porque tenga un aura espiritual, sino simplemente porque aprendo ese canal de comunicación que me está sacando la bandera y decir, eh, estoy hasta la nariz, ayúdame, ¿sabes? Pero realmente, cuando vemos eso, y realmente tampoco lo hacemos porque no seamos buenos con el perro, no lo queramos, sino porque no lo sabemos hacer mejor o porque nuestro nivel de inseguridad y de control implica que tenemos que someter al perro más a la vista y eso es un error y eso lo único que estamos haciendo es transmitir a nuestra vida y a nuestro perro esa falsa sensación de seguridad que necesita. Eso lo hace mucho la gente en las clínicas veterinarias que el perro está muy nervioso, ¿vale? Y el perro está muy nervioso, yo no digo que no se sepa sentar, ¿vale? Si se sabrá sentar, pero está muy nervioso y están continuamente, sienta, 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 el perro ya está suficientemente nervioso por el entorno para que encima le estés poniendo más nervioso. Nuestro canal de YouTube de Club Canino Baucán, veis que los últimos vídeos están muy bien montados, muy chulos, pero uno de los más viejos grabados con un móvil de estos viejos que yo tenía era en una clínica que justo, no voy a decir el nombre de la clínica porque no se ve mucho, la clínica es estupenda, pero la situación que no pude por menos de sacar el móvil y grabar al perrete donde estaba en ese momento la familia humana, una señora, sienta, 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 y el perro no está de nervios y lo colgué, ¿vale? En esa época todavía no había tanto de protección de datos no salía en la cara de la señora con lo cual seguramente me hubiese denunciado, pero no pude por menos, pero no como crítica, ¿vale? Sino como reflexión, ¿vale? Porque nosotros no somos, no tenemos la verdad absoluta, no somos catedráticos de la verdad, nosotros tenemos nuestra realidad que es la que intentamos transmitir. Bueno, Edu, y tú entonces en cuanto al sienta, darme la pata y sentarse delante del comedero y ya es un perro súper obediente y claro, hago el curso del gachorro porque se hace pis y caca, ¿vale? Que también, que está genial, que está claro que nos tiene que doler la muela para ir al dentista, ¿vale? Pero aparte del pis y la caca, ¿qué más cosas es importante a tener en cuenta y por lo que deberíamos de saber que la educación o la obediencia de un perro va mucho más que el sentado y la pata? Cuéntame. Aparte de todo lo que ha dicho Isa, que es que lo explica todo, no me deja mucho margen. No deja nada, no deja nada, hay que preparar el próximo día que deja la mitad de esto. Básicamente, en resumen, lo que yo me quedaría en la cabeza era que al cachorrete, en escanear a todos los perros, pero sobre todo en cachorros, hay que enseñar lo que queremos conseguir, en plan, no tienes que reñir lo que no quieres que hagan, sino explicarles lo que quieres que hagan. Si tienes que pasear sin tirar de la correa, hay que enseñarles a pasear sin tirar de la correa, no reñirles cada vez con el tirón de la correa, o el tirón de la correa que es en plan me estás dejando sin garganta, si llevas collar o arnés, no da igual, igual que esos a todos los casos, no da igual, saludos, paseos, hay que enseñarles lo que queremos hacer, lo que quieren, lo que quieres que hagan, más que reñirles en lo que no te gusta. Y el que salta al comedero y le digas se sienta es más un control y lo puede hacer por varios motivos, pero que lo haga por miedo no es la mejor opción porque empiezas a que el vínculo no sea lo mejor. No, claro, y además cuando sientas a un perro muchas veces lo que estás haciendo es motivarle todavía más para realizar la acción, se sienta pero después saltas sobre la comida, no es que come ansioso, claro, es que todavía estás entrenando eso, que muchas veces cuando las personas van y despacio no tire, vas dando tirón y no te das cuenta que estás consiguiendo el efecto contrario, que estás intentando corregir y estás potenciando esa conducta, o sea que si somos malos enseñando, somos mucho peores corrigiendo, con lo cual vamos a centrarnos en potenciar lo que queremos que no significa ignorar lo que no queremos, sino que si tu potencia es una conducta que se refuerza esa conducta va a tender a producirse muchas más veces que la que no ha sido reforzada, lo que para que muchas veces el tirar es reforzado, el comer ansioso es reforzado sin querer pero realmente estamos reforzando esta conducta. ¿Quieres aportar algo más, Edu? Sí, lo que decías de comer, por ejemplo, como las piñatas y los niños, que no le dejan acercarse a X metros hasta que si no se rompe la piñata, entonces salen todos corriendo y se chocan, se pegan, pues es más o menos lo mismo, pero lo que haces con el perro y pues es lo mismo, por eso comen más ansiosos y es mejor enseñarles a hacer que coman más despacio. Claro, eso es fundamental. Vale, acabo de poner aquí en los comentarios que si hay alguna pregunta, por favor, lo único, venga, los que nos estéis escuchando, aunque no tengáis pregunta de cachorro, comentarnos qué os está pareciendo, si os estáis de acuerdo, si os gusta, si no os gusta, lo que os dije el otro día, ya sabéis que amenazgo con eso y lo hago, o sea, si no hay interacción, la gente no comenta nada, nos cogemos y nos vamos a dar una vuelta a nuestros perros que nos gusta, nos gusta mucho disfrutar aquí de la tarde, pero bueno, vamos a seguir aportando un poquito de valor, ¿vale? Y esperando eso, que lleguen esas primeras opiniones, esas primeras preguntas, ¿vale? Además, además, como los youtubers profesionales, pincha aquí, dale al me gusta, suscríbete y nos damos un viaje a las Bahamas, ¿vale? Tenemos un sorteo, ¿vale? Que no se nos da bien, ya tenemos, yo en mi caso, ¿vale? Eres mucho más joven y sea también, pero yo ya soy un tío de 41 años, por lo cual, pues el rollo eso, el trato aquí me gusta, pero bueno, que se nos sube un poquito el ego y las ganas de estar aquí un poquito con todos vosotros. Bueno, pues ahora vamos a cambiar un poquito, ¿vale? A ver, ¿os gustaría que comentásemos de los cachorros? Ponernos por aquí, el tema que queráis proponerlos, de cachorros, lógicamente. Mira, pues pongo un tema yo importante de cachorros que se me ha olvidado antes, a pesar de que decía Edu que había explicado. Pues venga, saca el tema, saca el tema y empiezo a hablar yo, venga, saca el tema. La inhibición de la mordida, llegan un montón de cachorretes que a la gente le preocupa mucho que mi cachorro me muerde los pantalones, me muerde los tobillos, me muerde los cortones y la gente, ¿vale? También entiendo cuando la gente no conoce esto, está preocupada porque se cree que el perro va a ser agresivo. Va a ser agresivo o ya es agresivo y encima, claro, es que le corrijo y se encara, ¿verdad? ¿Puedo? Exactamente. Voy a empezar yo con ese tema. Te ha gustado el tema. Sí, sí, es un tema que me gusta mucho que además hay, ya con esto engancho con algo también importantísimo que es tu cachorro tiene dos o tres meses y seguramente el grado de dependencia que tenga de ti es altísimo y salvo cuatro cosas no te preocupa nada pero ese grado de dependencia si no aprendes a generar esa comunicación, ese vínculo, ese juego en equipo, tu perro cada vez será o tu perrita cada vez será más independiente y si en la calle no eres una parte activa y divertida dejarás a ser un mero paseador de perros, quiere decir, un mero paseador de perros en el que si no te comunicas con el perro no eres una parte divertida y activa del paseo empezarás que antes venía ya, ya, es que con dos meses, tres meses hacen una cosa con cinco otras, con siete años y medio otras por esa parte nosotros lo trabajamos mucho en el curso la parte de inhibición del mordisco que hasta los cuatro meses, tres, cuatro meses es algo vital trabajar y trabajarlo bien no solo inhibir que el perro no muerda sino que aprenda a no apretar y eso se enseña al base a las normas de juego y cuando realmente eso no lo tenemos claro pues empieza a quita, quita, quita y a lo mejor con la voz queremos decir a y con nuestro cuerpo estamos haciendo bien perros que se ponen más agresivos hombre es que si juegas a pelearte con un niño y el otro niño también se pelea pues eso va subiendo no es que yo quiero que pare ya, ya, con esto dice para pero con esto estás haciendo mucho más ¿verdad? por ahí va un poco el tema que sí exactamente bueno, genial y tú Edu ¿qué piensas de la inhibición de la mordida? muchas veces intentamos como parar al perrete empujando o diciéndole basta y lo que decías tú que sí con la voz estás diciendo basta pero con los gestos de empujar y demás estás provocando los juegos y no es que se te encade sino que quieres jugar más contigo eso es así ¿cómo juegan los cachorros entre ellos? se tiran encima se muerden se empujan entonces nosotros lo tomamos como mordida pero no es mordida el cachorro está jugando con nosotros claro la gente tiene un gravísimo error que dice es que alguien le ha dicho que la madre o los hermanos corrigen de determinadas maneras a otros perros y es verdad pero es como si yo voy por mi casa y el 99% de los momentos que yo quiero decirle a mis hijos que han hecho algo mal lo hago con la mirada ellos siempre lo hacen con un pequeño gruñido un pequeño gesto un chiquidín un pequeño toque que ellos si lo saben hacer que vale tú bueno yo voy a decir a uno tú le montas la pata para mear no pues no eres perro alguno lo hará pero a uno siempre es perro con lo cual como no somos perros no hagáis las cosas que hacen los perros que no significa que no pongamos límites a ese juego que no le expliques que hay que parar pero entre ellos tú ves que entre los cachorros jugando un cachorro mate a otro le pongo patas arriba y le estoy chichando tres minutos no lo hace cuando aprieta y hace daño para claro pues en ese momento como esas barbaridades de ponerle cinco minutos boca abajo chillando dominando y tal lo único que estás haciendo es cargarte a nivel emocional a tu perro vale no es que lo hacen en la naturaleza que no lo hacen vale que no lo hacen coño lo hará con siete o ocho meses cuando el perro tenga siete o ocho meses el lobo en momentos puntuales cuando les acerca quitarle la comida y ya sea cuando tenga siete o ocho nueve meses en momentos puntuales no cuando tienen dos vale se pondrá límites por supuesto pero explicará los límites puede ser me levanto y me voy te gruño o te miro vale pero de ahí a ponerle patas arriba creyéndonos perros coño por eso como son tan fuertes intentaría dominar al portero de discoteca de 140 kilos a ver si le pones boca arriba y le das ahí para que se tranquilice que como no te ha dejado entrar en la discoteca tomarte una copa a que no lo haces con el portero de discoteca como no lo haces con él no lo hagas con tu perro porque lo que no hagas con el portero de discoteca no lo quieras hacer con tu perro porque en base a la comunicación es lo que nos podemos entender en eso creo que me parece importante y otra cosa que hay que tener una cosita que hay que tener en cuenta los cachorros a los cuatro meses más o menos empiezan a cambiar la boca empiezan a cambiar los dientes igual que un niño cuando le salen los dientes necesita morder los mordedores y demás los cachorros también entonces en esas épocas el cachorro tiende a morder más ¿por qué? porque le duele la boca entonces ahí es importante saber canalizar nosotros hacia cosas que sí que queremos o sí que puede morder para calmarle esa boca claro sí, sí, así es así es vale si no aportas nada más Edu vamos a responder ya aquí que tenemos un par de preguntas de nuestra amiga Patricia y bueno esto va para Edu nos dice hola hola Patricia ¿cómo podemos gestionar si un cachorro empieza a mostrar una conducta dominante sobre otros perros? ¿vale? entiendo sobre otros perros será sobre otros cachorros ¿vale? porque bueno sí que puede haber ya perretes a partir de los 7-8 meses que empiece a hacer determinadas conductas de aquí estoy yo como los pavos reales ¿vale? que abren las alas intentan hacer y es normal ¿vale? los perros nosotros no estamos en contra de que sean animales con una jerarquía no es una jerarquía vertical como en el lobo es una jerarquía horizontal pero ellos se van a colocar es verdad pero ¿qué pasa? lo que sí Patricia defínenos ¿en qué edades te gustaría que hablásemos? porque bueno puede haber eso sería un debate muy interesante porque hay sí, sí, no ¿vale? un cachorro por ejemplo de 2-3 meses puede ya mostrar conductas dominantes sobre otros perros ¿vale? mi opinión os voy a decir os voy a contestar yo primero en determinadas razas por supuesto ¿vale? en casi todas las camadas por supuesto hay el típico gruñón que no deja acercarse a ninguno y hay el que come el último ¿vale? pero bueno ahí ya nos van a ir contando cosas en los perros pero yo no voy a la respuesta se la voy a dar primero a Edu y después a Isa yo no voy a decir cómo voy a intervenir o si lo digo lo digo el último ¿vale? sobre esas conductas dominantes pero dominancia como tal no es un término si es un término con una connotación negativa que en Baucán utilizamos muy poco pero con la connotación negativa que tiene la sociedad porque la dominancia existe ¿vale? la dominancia natural no es mala la dominancia es que oye yo tengo la comida tengo el afecto tengo el juego tengo la pelota tengo el cariño tengo el salir a pasear y todo pasa a través de mí eso es simplemente una jerarquía de una manera horizontal pero de ahí no es que el perro me mire y se haga pis encima o que yo tenga que pegar cuatro tirones con un collar de pinchos porque eso nos domina ¿vale? eso sería más rozando no sé si la palabra sería el maltrato pero por lo menos la mala comunicación y la mala praxis más que dominante ¿vale? Edu toda tuya esta pregunta ¿qué hacemos con un cachorro que empieza a tener un juego con conductas dominantes un poco abusivas? vamos a hablar nosotros nos gusta más la palabra abusiva del bullying ¿vale? con otros perros que eso sí que lo vivimos además lo vivimos prácticamente casi todos los cursos de cachorros que llega alguno de a ver este no este no que es muy fuerte mira ese ese que es el pardillo le voy a dar unas collejas ¿vale? pues eso lo vivimos mucho ¿qué hacemos? yo lo primero es parar el juego en ese momento ¿vale? y o relajar dando un paseito con todos los perros y ir juntando saludando tranquilamente o separarlo en grupos con perretes ya de su estatura de su tamaño y de su fuerza ¿vale? que no quita que luego con ese perrete atados y tranquilamente puedan saludarse y pero a lo mejor estar juntos pues el primer día no es lo más adecuado necesita un tiempo para que esas conductas lo que he dicho antes enseñar cómo saludar y cómo enseñar lo que queremos cómo queremos que se comuniquen a no reñirles por comunicarse así de esa manera son más faltas de habilidades sociales ¿verdad? ¿qué creéis? sí son falta a mí mira yo ejemplo como los humanos que soy un poquito también como como abuelo cebolleta ya pues mira Patricia pues tu pareja Robert que solo es un año más pequeño que yo o dos creo pero estuvieron en el mismo sitio que yo en el mismo sitio que yo quiere decir que estuvimos rodeados de machos sudorosos hasta una edad bastante avanzada en la cual ya nos metieron en clase nada a chicas ¿vale? y que nos pasaba a muchos chicos ya con una edad que no habíamos sabido porque no sabíamos nunca habíamos relacionado con chicas que no nos sabíamos comunicar ¿y qué era lo que pasaba? pues había de 30 a 40 los dos o tres que ya estaban salidos que el pico de una mesa que sí que intentaba ligársela pero había un tanto por ciento X que se quedaban ahí que ni siquiera le dirigía la palabra y otro tanto por ciento X entre los que estaba yo que no sabíamos comunicarnos y lo único que hacíamos era molestarlas ¿vale? chinchar hacer gilipollas porque no sabíamos comunicarnos y eso es un poco lo que por desgracia le pasa a muchos cachorros que como no saben comunicarse correctamente y no saben jugar y no saben parar y no saben relajarse dice pues allí voy encima a ese cachorro a tocarle las narices cuidado que no le hagas sangre a un perro a otro no significa que no le hagan daño emocional o sea que los revolcones no educan y no le viene bien a ningún perro que le peguen un revolcón ¿vale? por muy conductas abusivas que tengan ¿vale? porque decirle a un perro para no significa que un revolcón le venga bien ¿vale? cuando ya son perros adultos que se pasan como hemos tenido perros que se han pasado dicen que entran en agresión pues si el otro perro le dice para y le tienes que parar dándole un bofetón al otro perro pues bueno mejor un bofetón que no agredirle pero realmente si se enseña bien desde cachorro no nos hace falta ni pegarles ni no ni que el otro perro no le muerda sino poner simplemente unos límites de para relájate y aprende a comunicarte ¿qué es? si estás menos excitado si estás menos nervioso tendrás capacidad de aprender a hablar tranquilamente con ese perro igual que nosotros cuando aprendimos a hablar tranquilamente con esas chicas pues dice hombre si no han venido de Marte ¿vale? somos capaces de comunicarnos con ellas también ¿vale? o sea que eso es un poco un símil que solo el que lo haya vivido lo conocerá ¿vale? ¿qué pensáis? bueno no sobre eso no sobre el mí sobre exactamente sobre Robert o no 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 sobre esos cachorritos y ya vamos bueno vamos a continuar con los temas pero si queréis aportar algo más con esos cachorros que es verdad que los tenemos además lo tenemos prácticamente en todos los grupos que no saben jugar y tienen esas conductas abusivas al final cuando aprenden a estar menos más tranquilos menos excitados y cogen un abanico de habilidades sociales y comunicativas más grandes se acabó ese juego siempre querrán juntarse con sus colegas más brutos para jugar pero ya empezarán a ignorar a esos perros que tienen un poco más de miedo para irle continuamente a saturar y a lanzarse encima y a revolcarles ¿verdad? claro yo estoy de acuerdo ahí contigo en que yo lo veo más falta de habilidades sociales y ahí lo que tengo que hacer es lo que ha dicho Edu de parar al cachorro y relajarme un poquito también habría que ver un poquito si esa conducta lo hace nada más saludar al perro o hay muchos perros que lo hacen cuando ya llevan un rato jugando llevan un rato jugando la excitación ha subido un poquito y es cuando empieza un poquito pues ese juego más bruto por decirlo de alguna manera por eso es importante ir parando relajando cuando se sueltan los perros a jugar ir parando de vez en cuando a relajar lo que consigo es que si el perro está muy subido antes de que se suba del todo y haya un conflicto paro yo antes y relajamos aquí yo vuelvo a hacer la comparación que digo de los niños cuando los niños empiezan a jugar a luchar entre ellos sabes que hay un momento que como no pares es un juego si están jugando pero ves cuando suben ciertos tonos es uno paramos un poco o alguno acaba llorando pues me pasa con los cachorros hay que enseñarle a gestionar esas emociones me pongo un poco nervioso no pasa nada paramos te relajas y vuelves a jugar entonces el perro poquito a poquito él solo aprende a regularse va adquiriendo sus herramientas al principio yo le tengo que ayudar más pero poco a poco él solo va siendo capaz de regular eso de gestionar esa situación claro eso es lo que decía que es totalmente opuesto a ir todos los días al mismo pipi can donde los perros generan manada donde los perros empiezan a generar protección donde los humanos están comiendo pipas y como los perros se lo están pasando tan bien y encima si lo vemos parar cuando paran en vez de joder comentar esa tranquilidad en ese momento no no que se han parado venga tírale cuatro piedras y que sigan corriendo eso que te parece Edu ese momento de venga los perros así se socializan porque hay una realidad para mí que si quieres socializar a un cachorro perros diferentes en sitios diferentes y eso va totalmente en contra de todos los días el mismo pipi can y venga a jugar como locos que nos comentas sobre ese tema Edu para mí eso es comprar papeletas para que pase algo y no pocas vale entonces al final entre ellos o si viene un perro nuevo o que pues le hagan un poco de bullying o pasarse un poquito más puede pasar perfectamente que si para los humanos es muy cómodo llegar al parque y soltarlo quedarse allí e irse pero realmente un perro necesita ver mundo vale es como si llegas a un niño y no del colegio a la tele y de la tele a la cama si para ti es muy cómodo porque no tienes que hacer nada pero no es algo que necesite de verdad el niño o el perro en este caso necesita ver más parques más perros más sitios enfrentarse a estipulos nuevos ya sea cachorro o adulto claro si si no eso por supuesto pero claro en la edad de cachorro todavía mucho más bueno pues vamos a continuar con las preguntas vale ya llevamos aquí un ratito 40 minutos ya sabéis que estos directos son entre 40 y 60 minutos aunque si hay preguntas bueno pues Patricia se ríe mucho aquí porque bueno me lo habrá asociado a su marido que habrá que ver qué tal de habilidades comunicativas no es verdad que dice por aquí Teresa que he avanzado muchas gracias Teresa me da mucha vergüenza hablar contigo y bueno vamos a ver a ver había un comentario más por aquí antes de Patricia muy interesante que ahora no me aparece aquí lo voy a buscar aquí en el móvil porque nos hablabas del test de Campbell el test de Campbell es uno de los test más conocidos para testar cachorros que a mí particularmente me parece correcto me parece interesante vale no tengo nada en contra del test de Campbell porque se trata de evaluar con determinadas pruebas pues lo seguro que es el perro su dominancia su el nivel de sensibilidad corporal vale la adaptación a un momento de niveles de estrés de frustración está bien vale pero la realidad al final que por supuesto hazlo entre hacerlo y no hacerlo hazlo vale pero muchas veces cuando se hace el test de Campbell si se hace solo en un día un día puntual que el perro a lo mejor el que va a saber que te encanta tiene diarrea porque está malo el cachorro pues a lo mejor no muestra para no las conductas que queremos observar pero el test de Campbell es bueno pues simplemente es una hoja de ruta en el que te vas haciendo diferentes pruebas y a la hora de testar un cachorro sobre todo a la hora de llevarte del criadero o el criadero testar sobre que tendría que ser este cachorro ¿para quién es? pues mira para esta familia esta familia ¿qué condicionantes tiene? pues los niños viven en un piso viven en un chalet lo quieren para guardar vacas yo que sé para lo que sea pues realmente habría que buscar los perros más ideales para eso los buenos criadores realmente hacen un test diario que dicen la observación la propia observación tiene muchos datos pero bueno amigos míos como Carlos Bueren y yo por supuesto me he considerado dentro de esos fanáticos de tomar datos pues hombre la verdad es que unos datos al final vas a tener datos relativamente objetivos también de poner el 1 o el 10 en el perro también va a ser un dato que tú vas a tener que valorar pero bueno vas a tener escrito y si lo realizas durante varios meses varios meses varias veces pues en el mes a partir del mes y medio dos meses dos meses y algo tendrás pues un juicio mayor para poder testar a un perro eso me parece correcto a ver por aquí que nos decía creo que Patricia era eso ¿verdad? ¿cómo debemos gestionar? esto está ¿se puede interferir en el carácter de un perro adulto cuando es cachorro? ¿vale? ¿se puede interferir en el carácter que tendrá un perro adulto cuando es cachorro? lo del test de cambio ya te he contestado ¿se puede interferir en un perro adulto cuando es cachorro? en el carácter hombre por supuesto pero vamos es que es justo lo que hacemos pero interferir para bien quiere decir si es inseguro vamos a trabajar para que sea más seguro si es inseguro se va a volver en Juljogal pues hombre pues no lo sé ¿vale? pero vamos a convertir por lo menos en un animal con el que pueda gestionar su entorno con el que pueda convivir de una manera más feliz ¿qué creéis vosotros? ¿podemos afectar al carácter de un perro adulto según cuando es cachorro? quiere decir trabajando cuando son cachorros ¿interferimos sobre el carácter de cuando son adultos? sí claro de hecho es justo lo que estabas diciendo lo que queremos conseguir en cachorros cada perro va a tener su carácter pero yo lo que voy a hacer es dirigir un poquito ese carácter para llevar al perro hacia donde tanto él como yo estemos más cómodos un perro que es inseguro y que tiene miedo a muchísimas cosas de la calle si yo no intervengo en ese momento cuando es cachorro para hacer que mi cachorro gane más seguridad en sí mismo con los diferentes ambientes que eso también hay que saberlo hacer ¿vale? porque hay una línea muy fina entre hacerlo mal y provocar justamente lo contrario que mi cachorro tenga más miedo hacerlo bien y que sepa gestionar eso un perro inseguro no es la mejor opción coger y tiene miedo a las personas me voy a la plaza mayor con el perro porque puedo justo cometer lo contrario que mi perro coja mucho más miedo pero haciéndolo bien lo que vamos queriendo es que mi cachorro vaya cogiendo más seguridad para que de adulto sea un perro mucho más seguro y lógicamente un perro mucho más seguro va a ser un perro mucho más feliz porque el perro no va a estar a gusto saliendo a la calle y encontrándose en ese entorno en donde él no está cómodo y es justo lo que claro que de cachorros podemos ir de forma adecuada mejorando esto del cachorro lógicamente cada perro igual que nosotros cada uno tiene su carácter pero igual que nosotros podemos mejorar ciertas cosas en el perro también y encima en los cachorros se ve muchísima mejoría es justo la edad en donde más puedes ayudar al cachorro a esto claro la neuroplasticidad que en ese momento son auténticas esponjas y Edu es buena idea entonces estos perros que empiezan a mostrarse miedosos inseguros ahora contestaremos a la atriz pero nos ha hablado al final de una perrita ya con dos años que tiene problemas esos perros que se mostraran inseguros miedosos a mejor de cachorros buena idea muchas veces el meterles en esa burbuja o el evitar que haya perros o evitar todas las situaciones buena idea meterles en una burbuja y que no le presentemos también las cosas que inicialmente le puedan dar miedo no para nada de hecho es lo que decías antes con lo del parque si solo es el mismo parque con los mismos perros al final su burbuja es esa pues con los cachorros y las inseguridades es lo mismo lo que decía Isa tampoco hay que pasarse pero tampoco quedarse cortos porque si no al final no lo solucionas porque no va presentando no se va si tú le planteas un problema hay que ayudarle a solucionarlo cuando lo soluciona lo supera el problema se viene arriba y es lo que necesita el cachorrete que esa burbuja vaya creciendo hasta tal punto que no le afecte el alrededor claro exactamente convertir que esa persona que tenemos al lado que eso es lo que hacéis vosotros ayudarle a que de verdad sea un referente una guía una ayuda y que realmente pueda confiar en nosotros cuál es el problema que ahí sí que hace falta un canal de comunicación que es lo que hay que crear cuando son pequeños tienen que confiar en nosotros tenemos que aprender a manejar la correa a presentar los estímulos tenemos que hacerlo de una manera correcta y eso sí que no lo vais a aprender en YouTube no lo vais a aprender viendo a César Millán y no lo vais a aprender en libros ¿por qué? porque cada perro necesita una distancia cada perro necesita una interpretación de su lenguaje corporal y eso o lo sabes hacer o solo vas a hacer técnicas y vas a decir es que he hecho de todo y no me ha funcionado has hecho de todo ¿vale? de una manera desordenada y por eso no te ha funcionado hay que adaptarse a cada perro cada perro lo que tú dices tengo que saber interpretar a ese perro lo que a un perro le puede venir acercarme a esta distancia a lo mejor a otro perro no porque ya no va a llevarse una buena experiencia ese cachorro claro por eso en nuestros cursos nunca metemos en cada grupo más de 5 o 6 perros que hay más de 5 o 6 perros como nos ha pasado ahora mismo ¿vale? pues hacemos varios grupos porque saber ayudar a cada persona y a cada perro es importante porque si no son técnicas os escribiría aquí un libro donde pondría un link de compra nuestro libro que en dos días vas a enseñar a tu perro perfectamente y todo el mundo lo compraría porque bueno es que es facilísimo y eso por desgracia no funciona mira vamos a leer aunque este es para las respuestas de cachorros pero como esto es una de las consecuencias muchas veces del proceso de cachorretes pues bueno te vamos a orientar un poquito Beatriz Vicente nos dice hola yo tengo una perreta yorsay de tamaño muy pequeño hace dos añitos este mes ¿vale? o sea que mucha gente ya dos añitos en un perro como un yorsay es un perro adulto un perro adulto pues sería una persona de 20 años para que no entendamos cuando sale de la calle le ladra a todo el mundo ¿vale? en especial se pone muy nerviosa cuando ve a los niños ¿vale? normalmente es porque no ha gestionado correctamente sus estímulos puede haber tenido algún pequeño susto puede haber habido muchas situaciones que lo primero que tendríamos que definir ¿vale? bien en Baucán si estás en Salamanca o en otra ciudad con una escuela es que te ayuden a entender cuál es la causa del problema inseguridad miedo malas experiencias porque sabiendo de dónde viene ¿vale? a partir de ahí vas a poder entrar a subir la escalera ¿vale? ¿qué puedo hacer? bueno pues lo primero eso yo consultaría porque ladra a niños ladra a niños puede ser por miedo puede ser por agresividad puede ser por territorialidad puede ser por juego puede ser por frustración puede ser por inseguridad ¿vale? puede ser por malas experiencias en determinados momentos ¿vale? puede ser simplemente porque el movimiento entra en instinto de caza por todos esos motivos y cada causa se trabaja de diferentes maneras sí que necesita en cualquier caso que la persona que esté al lado aprenda a crear ese canal de comunicación y aprendas a hacerlo ¿vale? por eso lógicamente ahora ya no puedes hacer pero sí que te invitamos que cuando vuelvas a tener un cachorro ¿vale? pues desde el día uno empieces a trabajarlo y ahora una perreta con dos años tienes toda la vida para disfrutar de ella o sea que por supuesto busco una persona que os pueda ayudar en la ciudad donde estéis porque disfrutar de un perro toda la vida es una maravilla salir con un perro con el que no se disfruta y sobre todo ellos no disfrutan del entorno pues al final no se vuelve tan agradable por eso siempre digo queréis un cachorro ideal y os estáis viendo dentro de cinco meses un año de vacaciones con ellos saliendo a la calle sentándote en una terraza disfrutando haciendo rutas por el monte todas estas cosas tan bonitas que nos imaginamos sí pues cúrratelo porque si no te lo curras tendrás un perro que no venga lo dejo aquí porque no me lo puedo llevar a ningún sitio no me lo bajo a la terraza porque la monta va comiendo todo del suelo se lanza a los perros o ladra a los niños que pasan corriendo y al final nuestro perro lo que vemos mucho se vuelve desagradable y no es culpa tuya ¿vale? pero sabes que es tu responsabilidad con remedio para ayudarlo o sea que esperamos que eso sea importante y sobre todo que vas a ser mami pues enhorabuena ¿vale? vas a entrar en un proceso ahí nuevo de la vida precioso y bueno que te da miedo que pueda hacer mira entra sobre todo primero entra en nuestro canal de YouTube que tienes 5 o 6 charlas de junio que hablamos de perros y niños ahí te vamos a ayudar muchísimo si a mayores quieres escríbenos un privado escríbenos por WhatsApp 696 694 787 y me comenta pues eso que es hola soy Beatriz y tal que hemos estado hablando contigo y te mando una guía que sacamos una guía gratuita hablando de pues eso de las necesidades y el juego de niños y perros y si aún así todavía te interesa más pues tenemos la masterclass grabada que podrás adquirir en Hotmart que te pasaré el enlace con un montón de vídeos que te vamos a ayudar muchísimo y si todavía quieres más cuando tengas al cachorro si estás cerca de nuestro entorno Salamanca Valladolid Zamora toda esta zona te podríamos dar asesoramiento personalizado o el tema de niños incluso pues por videoconferencia ¿vale? pero sí no esperes a que surjan los problemas para buscar soluciones porque todos los años trabajamos 20-30 casos de problemas de agresividad de niños hacia perros el menor signo va a matar a un niño pero que no te puedas fiar de que en un momento puntual se acerque el niño al perro el perro al niño y que le pueda hacer una herida aquí en la cara por un disgusto enorme ¿vale? o sea que solo trabajar eso y solucionar eso no tiene valor o sea que eso sí que te recomiendo que bueno que también trabajes para para ello bueno no sé si tenemos alguna pregunta más y si no tenemos más preguntas como ya estamos en tiempo ¿vale? de lo que bueno normalmente queremos estar como siempre dice nuestro amigo Carlos que nos pasamos pero desde que me ha dicho eso no nos hemos vuelto a pasar pues quería pediros una última conclusión pero antes de pedir la conclusión bueno comentaros ¿vale? tenemos cursos en Salamán Quevedalí cursos intensivos de tres meses presenciales son rápidos no no son rápidos son tres meses hay que trabajar pero tengo que hacerlo yo sí sí lo tienes que hacer tú porque te ayudamos en ese proceso tan divertido pero entonces con el sentado no me vale bueno pues si te vale pues bien está ¿vale? para todos los demás ¿vale? que queremos un poco más para eso os invitamos a que vengáis a los cursos los cursos están prácticamente llenos apenas quedan plaza creo que bueno en Salamanca hay dos personas que me han escrito hoy si confirman la plaza ya no habría plaza de los dos grupos y en Valladolid creo que quedaba una plaza también ¿vale? o sea que una o dos plazas ¿vale? o sea que realmente podéis contactar con nosotros si os interesa mandamos la información sin compromiso ¿vale? hablamos ¿esto es para ti? sí ¿qué no es para ti? bueno pues ya habrá otro momento otro proceso los procesos de la vida si nos tenemos que encontrarnos encontraremos o sea que mi conclusión al final es agradeceros a todos los que nos estéis viendo y hayáis llegado a este minuto que hayáis estado aquí con vosotros si os hemos podido aportar algo muchísimas gracias y sobre todo Darcy a una sola persona que no sabía la importancia de la educación del cachorro se la hemos transmitido para mí y creo que ahora también para mis compañeros en su conclusión nos dirán que nos sentimos agradecidos y gratificados por este esfuerzo tampoco estamos picando piedra pero bueno yo no aquí una horita bueno pues venga cierras Edu y después Issa ya como conclusión y ahí nos despedimos conclusión final Edu nada que disfrutar del cachorrete todo lo que podáis vale intentar tener un vínculo el mejor con tu perrete y sobre todo tener en mente que vosotros mismos tenéis que ser la persona que mejor entienda vuestro perro y eso solo se consigue con tiempo y esfuerzo con vuestro perrete paciencia observación exactamente vosotros nadie tiene que saber más vuestros perros que vosotros mismos vale eso es importante muchas gracias Edu por participar estar aquí esta tarde Issa contigo te ramos pues un poquito lo que habéis dicho daros las gracias a todos lo que habéis estado este tiempo y que la época de cachorro es una época muy bonita a mí me gusta mucho vale es un siempre les digo a la gente que cuando dicen de jo a ver si crece y se estabilice y demás digo ya echaréis de menos luego a ese cachorrete que es una época que pasa muy rápido entonces disfrutarle que es una etapa muy bonita a mí de verdad es una etapa que me gusta mucho y que se disfruta mucho entonces sobre todo eso que disfruten de ese tiempo de ese tiempo juntos y poquito a poquito van a ir mejorando esas relaciones pasando tiempo juntos entendiéndose luego todo lo demás todo lo que hemos hablado de la obediencia después es cuestión de saber enseñar pero lo que tengo que crear es esa buena relación con mi cachorro así es vale nos quedamos con esa reflexión que la relación es fundamental y bueno Carlos hemos cumplido el horario conclusión 2 cachorros son solo una vez disfrútalos y este es tu momento conclusión 3 Baucá lo hacemos entre todos y somos una familia y la familia la haces tú y nada más hasta luego Mari Carmen adiós adiós y